Hoy que te has ido tan lejos de mí Como eres todo lo mucho que sufro por ti Que yo sin tu amor no puedo vivir Por eso te pido que vuelvas a mí Yo quiero tenerte muy cerca de mí Yo quiero besarte, ser solo de ti Quisiera sentirte, hablarte y amarte Y nunca en la vida dejarte por ti No importa que digan que lloro a tu ausencia Que digan que llevo clavado un dolor Lo que me importa es que tengas clemencia Que sepas que te amo con todo mi amor Yo quiero tenerte muy cerca de mí Yo quiero besarte, ser solo de ti Quisiera sentirte, hablarte y amarte Y nunca en la vida dejarte partir Yo quiero tenerte muy cerca de mí Yo quiero tenerte muy cerca de mí